La trucha es una excelente fuente de proteínas magras. Las proteínas son macronutrientes esenciales para el crecimiento y la reparación de tejidos en el cuerpo. Consumir suficientes proteínas es fundamental para mantener la masa muscular, fortalecer el sistema inmunológico y regular muchas funciones corporales. Los ácidos grasos omega-3 son grasas poliinsaturadas que son fundamentales para la salud, especialmente para la salud cardiovascular. La trucha es especialmente rica en ácido icosapentaenoico, EPA, y ácido docosaexaenoico, DHA, dos tipos de omega-3 que se ha demostrado que reducen la inflamación, disminuyen la presión arterial y mejoran la función cerebral. Las grasas saturadas, cuando se consumen en exceso, pueden aumentar los niveles de colesterol LDL en la sangre y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. La trucha, en comparación con otras fuentes de proteínas animales como la carne roja, contiene cantidades significativamente más bajas de grasas saturadas, lo que la convierte en una opción más saludable para aquellos que buscan controlar su consumo de grasas saturadas. La trucha es rica en una variedad de vitaminas y minerales esenciales para la salud. Por ejemplo, la vitamina D es importante para la salud ósea y la función inmunológica. La vitamina B12 es crucial para la salud del sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos. El fósforo es necesario para la salud ósea y dental. Y el selenio actúa como antioxidante y es importante para la función tiroidea. La trucha es relativamente baja en calorías, lo que la convierte en una opción ideal para aquellos que desean controlar su ingesta calórica mientras obtienen nutrientes esenciales. Esto la hace adecuada para una variedad de dietas, incluidas las dietas de pérdida de peso o aquellas que buscan mantener un equilibrio calórico. Además, su bajo contenido calórico la convierte en una opción versátil para integrar en una variedad de platos y recetas sin preocuparse por un exceso de calorías. Dale like, comenta y comparte y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo.